En este momento se está generando una versión de que el expresidente municipal de Tlaquiltenango, Enrique Alonso, habría sido detenido la noche de ayer en posesión de armas de fuego y en un vehículo también de dudosa procedencia. Información que estamos recuperando en este momento no es información oficial, la cual hemos confirmado. Y mire, ya está circulando también, están circulando algunas imágenes de acuerdo con lo que hemos podido conseguir ya de manera oficial. Bueno, de manera oficial no hay ninguna información, pero sí nos han confirmado que este hombre, el exalcalde de Tlaquiltenango, Enrique Alonso, habría sido detenido en Puente de Ixtla junto con otras dos personas, presuntamente en posesión de armas de fuego. La noche de este jueves es hasta el momento lo que tenemos, lo que hemos podido confirmar. Se habla de que habría sido detenido por policías de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. No tenemos más detalles. Estamos tratando de hablar con alguien que conozca de cerca esta situación. Las autoridades todavía no han ingresado. Sin embargo, tenemos ya este detalle. Esta imagen ya está circulando del exalcalde Enrique Alonso respecto a su detención la noche de ayer. No sabemos el alcance de esta situación. Lo que nos han confirmado es que está detenido en la, en la, en la, en la, ¿cómo se llama? Este es el módulo de seguridad, el módulo de justicia de aquí de Jujutla. En la cárcel distrital. Es lo que nos han dicho. Vamos a, estamos atentos, pendientes de toda esta situación. Recuerda usted que Enrique Alonso fue alcalde de Tlaquiltenango hace dos, tres trienios. Fue director general del IDFOM. También recordemos que ha sido candidato dos veces a la Diputación Federal del Cuarto Distrito. Y también en otros momentos se han realizado operativos. Usted recuerda, algunos que aquí le hemos compartido, en su propio domicilio se han dado algunos de estos operativos. Algunos, varias veces se ha dicho que estaba detenido. Hoy se vuelve a decir esta situación. Hoy está, estaría ya detenido. Reitero, son las, las primeras versiones que estamos recabando. A lo largo del día esperamos contar con más detalles de esta situación. En donde, le reitero, el exalcalde Enrique Alonso, exalcalde de Tlaquiltenango, habría sido detenido con otras dos personas en Puente de Ixtla. Es la versión preliminar que tenemos. Estaremos al pendiente. También estamos tratando de, pues, llamarle a él. Pero, evidentemente, las condiciones son complejas. Vamos a estar al pendiente de esta situación. Y, sobre todo, ver en qué termina. Porque, como ya hemos dicho, en otros momentos se le ha señalado, pero ha salido libre. Vamos a esperar la información que se genere de manera oficial. Por lo pronto le comparto que se ha confirmado la detención del exalcalde de Tlaquiltenango, Enrique Alonso, la noche de ayer. Vamos a ver qué ocurre en las próximas horas.